Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Diabasta en Televisión. En este video vamos a hablar acerca del tipo de dato string. Vamos a tener una parte por así decirlo teórica y luego la parte práctica. Bien, entonces el tipo de dato string nos permite almacenar un conjunto de caracteres en formas de cadenas de texto, es decir, el tipo de dato string nos permite almacenar cadenas de texto y el tipo de dato string es un tipo de dato no primitivo. Por eso es la razón que no se lo había visto en los videos anteriores, en las clases donde hablamos acerca de los tipos de datos. Y pues bueno, ¿por qué el tipo de dato string no es primitivo? Porque el tipo de dato string pertenece a las clases o está definido dentro de una clase en el API de Java. Entonces, en este caso, este tipo de dato tiene un comportamiento diferente, tanto en el uso, así como también en la memoria de nuestro computador. Y pues bueno, entonces vamos en primera instancia a definir o a ver la parte de la sintaxis de declaración. La sintaxis de declaración es igual que para los tipos de datos no primitivos, en este caso tipo de dato, nombre variable. Luego tenemos la inicialización, que ahí es donde tenemos la diferencia entre un tipo de dato primitivo y en este caso el tipo de dato no primitivo, que es el tipo de dato string. Entonces, la inicialización la podemos dar con el nombre de la variable, el operador de asignación y la cadena de texto que yo quiero guardar. En este caso, la cadena de texto siempre va a estar dentro de comillas dobles. Esto es para que el compilador no nos dé errores. Y luego tenemos la inicialización 2. Aquí tenemos el nombre de variable, operador de asignación, pero aquí tenemos algo nuevo, que es el operador new y en este caso el nombre de la clase. En este caso, como mencionaba, string es un tipo de dato no primitivo y se lo puede inicializar como se inicializa un objeto. En este caso el operador new lo que hace es crear una nueva instancia de la clase string. Y en este caso tiene un constructor al que le pasamos nosotros el texto que quisiéramos almacenar. La clase string tiene algunos métodos y nosotros al crear una variable de esta clase también nosotros podemos utilizar todos esos métodos. Entre los métodos que tiene esta clase tenemos el método length. Este permite obtener la longitud de la cadena, es decir, cuántos caracteres tiene. Tenemos el método topper case que pone a mayúsculas una cadena determinada. To lower case que también en este caso hace lo contrario de topper case, cambia a minúsculas la cadena. Tenemos charat que devuelve el carácter indicado por el parámetro. Tenemos el método concat que lo que hace es concatenar a la cadena actual con la cadena que se le envía como parámetro. Tenemos replace que básicamente lo que hace es reemplazar los caracteres de la cadena. Le pasamos los caracteres que queremos reemplazar y le pasamos los caracteres nuevos. Tenemos replace all que reemplaza toda la cadena por una nueva cadena. Tenemos trim que elimina los espacios que hay en blanco en una cadena. Tenemos contains. Este método contains lo que hace es verificar si el carácter que le pasamos como parámetro existe dentro de la cadena. Tenemos también el método isempty que comprueba si una variable tiene o no contenido. Y pues bueno, donde podemos mirar todos los métodos que tiene la clase string es yéndonos a la documentación oficial. Aquí abajo tengo el enlace y aquí nosotros podemos encontrar todos los métodos de la clase string y podemos ir trabajando con ello. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando los más principales y básicamente es para entender cómo funcionan. Entonces vamos a Eclipse. Bien, entonces lo que yo he hecho previamente es crear un proyecto llamado string y dentro de esto he creado la clase ejecutor string con el método main. Y también, bueno, he cambiado el nombre del paquete por defecto y le he puesto el paquete que siempre nosotros utilizamos para los ejemplos. Aunque el paquete no tiene mayor relevancia. Y bueno, entonces vamos aquí a hacer un ejemplo del uso del tipo dato string. Entonces, para nosotros declarar una variable que contenga o que vaya a almacenar caracteres tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver las sintesis que habíamos visto. En este caso es tipo de dato. Vamos a ver el tipo de dato de ese string. Ojo, y aquí hay algo interesante. El tipo de dato, como podemos ver, en este caso lo ponemos con la primera en mayúscula. Esto es porque, como mencionaba, string es una clase de lápiz de Java. Entonces también la declaración, en este caso el tipo de dato, es diferente. En los anteriores casos el tipo de dato era en minúscula. Por ejemplo, int, por ejemplo, byte era en minúscula. Pero acá ponemos string la S con mayúscula. Entonces a continuación lo que voy a hacer es darle el nombre a mi variable. Entonces voy a ponerle el nombre de mi cadena. Le doy el operador de asignación y, por ejemplo, aquí puedo poner el texto que va a almacenar esta variable. Le voy a poner hola string. Y lo que va a almacenar esta variable es este contenido de acá. Si yo lo quiero mostrar, por ejemplo, puedo hacer un Csout, una impresión, y puedo escribir, por ejemplo, un mensajito que diga esto es el valor de la variable mi cadena. Le doy dos puntos, un espacio para que no se le pegue el otro texto. Y aquí lo que hago es concatenar la variable mi cadena. Entonces voy a guardar. Voy a ejecutar. Aquí miro que esté apuntando a mi clase ejecutor string. Y si no, le voy a dar aquí run as java application para que apunte. Y como podemos ver, aquí ya tengo la impresión por consola, que es el mensaje que yo puse. Y le concatena el contenido de la variable mi cadena. Entonces, esta es la forma como nosotros creamos o inicializamos una variable de tipo string. También nosotros podemos inicializar de la siguiente manera. En este caso voy a declarar una nueva variable. String cadena. Voy a decirle que esto es igual. Y aquí es lo nuevo. Entonces aquí utilizamos el operador new. Que esto crea una nueva instancia, porque esto ya es un objeto. Entonces ponemos new, el nombre de la clase, que es string. Y aquí vamos a enviar el contenido que nosotros quisiéramos que almacene. En este caso voy a ponerle. Esto es un ejemplo de una variable de tipo string. Y aquí voy a imprimir esa cadena. Entonces voy directamente a imprimir esa cadena. Voy a ejecutar nuevamente. Y como podemos ver, tengo el segundo mensaje. Esto es un ejemplo de una variable de tipo string. Bien, entonces en este video hemos visto cómo declarar una variable de tipo string. Hemos visto cómo podemos inicializar una variable de tipo string. Y también hemos visto cómo usar una variable variable de tipo string. Esto es todo y nos vemos en la siguiente clase.